Reseña DC, Trigon Trigon es un supervillano que aparece en medios publicados por DC Comics. Es uno de los seres más poderosos del universo DC, habiendo esclavizado a muchos mundos y dimensiones. Es un adversario de los jóvenes titanes y de la Liga de la Justicia. El padre y archienemigo del superhéroe Raven y esposo de la humana Arela. Trigon ha aparecido en varios medios relacionados con DC Comics, como Teen Titans y Titans. Trigon apareció por primera vez en el cameo de New Titans número 2 y su primera aparición completa es en New Teen Titans número 4. Fue creado por Marv Wolfman y George Pérez. Trigon es un demonio sádico y cruel, peligroso y poderoso, de origen inter y extradimensional. Es el resultado del apareamiento entre una mujer, miembro de una secta mística y el dios que adoraban. Un efecto secundario de ese emparejamiento es que su hijo se llenó de energías malignas, desechadas de los habitantes de Azarat, formándolo en su personificación. Al nacer, Trigon mató a todos los que los rodeaban, incluida su propia madre. A la edad de un año gobernó un planeta entero y a la edad de seis años destruyó un planeta entero. A la edad de 30 años dominaba millones de mundos en una dimensión. Existe cierta confusión con respecto a los orígenes de Trigon, ya que afirma haber existido como energía sin formar desde el comienzo de su propio universo. Mientras que las energías expulsadas por Azar y Azarat simplemente le permitieron tomar forma física aproximadamente mil años antes de la actualidad de DC. Sí, Arela era una mujer deprimida que decidió unirse a una secta conocida como la Iglesia de la Sangre que intentaba matar a Trigon. Cuando se realizó el ritual, Trigon disfrazado de un hombre apuesto surgió y se casó con Arela. Después de hacer el amor, Arela descubrió la verdadera naturaleza de Trigon después de ver su verdadera forma. Trigon envía a Arela de regreso a la Tierra y Arela está embarazada y al borde del suicidio cuando es encontrada por un culto extradimensional y llevada a Azarat, donde da luz a su hija Raven. Raven es educada para controlar sus emociones, para suprimir y controlar los poderes demoníacos que heredó de Trigon. Durante este tiempo, Trigon estaba consciente del pradero de su hija, pero rara vez intervino, excepto cuando un monje renegado llamado Yuris intentó enviar a Raven como un bebé a otra dimensión para evitar su amenaza potencial. Trigon lo derribó en el momento del hecho y permitió que el culto la mantuviera a salvo por el momento. Raven se enteró de las intenciones de Trigon de conquistar la Tierra y prometió detenerlo. Inicialmente se acercó a la Liga de la Justicia, pero la rechazaron siguiendo el consejo de Satana, quien sintió su ascendencia demoníaca. Desesperada, reformó a los jóvenes titanes con varios miembros nuevos para luchar contra su padre. El equipo finalmente pudo derrotar a Trigon y sellarlo en una prisión interdimensional. Sin embargo, Raven tuvo que luchar contra las influencias de su padre, ya que este no fue completamente destruido. Trigon finalmente escapa y vino a la Tierra, tomando el control de Raven y destruyendo a Azarath en el proceso. Los titanes se unieron y trataron de luchar contra Trigon, pero fueron contaminados por su influencia demoníaca y mataron a Raven. Eso permitió que las almas de Azarath la poseyeran y las usaran como canal para matar a Trigon. Lo eliminaron de la existencia con un rayo de luz purificadora. Aunque Trigon ya no está, sus seguidores, liderados por Brother Blood, han intentado resucitarlo varias veces. Si quieres saber más acerca del mundo cómic, este es tu canal. Te invito a que te suscribas y nos sigas en nuestras redes sociales como BobbleComic. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver este video!